De Medios Tamaulipas, ¿qué les parece abrir este importante festival con su grupo? ¿Para ustedes qué significa ir calentando para toda la gente esta tarde rockera? Pues genial, para nosotros creo que es un honor y también venimos llenos de energía desde muy lejos para calentar los motores de tremendo festival, así que esperamos que toda la gente que venga acá al festival que tal vez venga temprano para que se vaya inyectando un poco de one rock, así que eso. Háblenos un poco del grupo, de su formación, personajes legendarios que llevan un rato en esto, ¿qué significa hacer una banda de metal en estos tiempos? Bueno, hola chava, chavita, qué bueno verte de nuevo, qué gusto, mamá. Bueno, ya la banda va pisando los 11 años y sí, es un trabajo durísimo, como todos sabemos, el tema de los procesos, el tema de cómo se encuentra por cada tipo de geografía la música. En este caso venimos de Ecuador y no creo que sea diferente a otros países de Latinoamérica el tema de cuánto cuesta mantener una banda, cuánto cuesta hacer música, cuánto cuesta mantenerse incluso. Pero sí, el tema es que la banda ya, como dije, va pisando los 11 años. Ha sido un camino preciosísimo, no hay que dejar de lado todas las buenas experiencias que hemos tenido y seguimos apuntando para más todavía. Entonces, gracias a toda la gente que forme este tipo de festivales para que la música se siga impulsando. Y es un privilegio enorme estar acá, ver cómo el tema de la infraestructura, la organización, el tema de los procesos son, pero a detalle, ¿no? Entonces, estamos muy contentísimos de estar acá. ¿Cuál consideran que es el país de Latinoamérica que más influencia de rock tiene? Pues yo creo que sin duda alguna México debe ser uno de los que mayor influencia rockera tiene. Argentina también tiene un buen culto por este tipo de música, pero México es impresionante. Además, este tipo de festivales que, como dice Marcos, pues de alguna manera fomentan el género de buena manera, una buena producción para que el público pueda recibir un espectáculo de lujo, ¿no? Que de alguna manera te ayuda a generar ese link por lo que amas. Porque realmente los rockeros lo que hacemos es eso. Entonces, tenemos un vínculo muy grande por el género y se desarrolla ese culto en especial por este tipo de música especialmente. Entonces, este tipo de producciones ayudan justamente a fomentar de manera idónea este género. ¿Por acá? Pati Venegas de LM, ¿se les facilita más a la hora de escribir y desarrollar sus letras en inglés o en español? Pues, bueno, yo creo que de alguna manera desde que empezamos haciendo música, lo hicimos de manera natural y honesta. Y yo como compositor, digamos, principal, creo que desde los 12 años empecé a hacer la música y nunca, siempre fue por alguna razón mucho más natural en mí en inglés. Tal vez por la influencia de la música en mi vida. Y hemos hecho algunas otras cosas, pero realmente creo que se ha vuelto hasta como parte de una firma de lo que hacemos, que la música sea en inglés. Nos ha ayudado también, indirectamente, nos ha abierto puertas en otros mercados y eso nos ha permitido llegar a otros escenarios. Pero no desmerecemos en absoluto el idioma, ¿no? Tal vez en algún momento hagamos algo puntualmente en español. Carlos Caballo de Tampico, como compositor, ¿qué crees que le falta ahorita a lo que es la música en general, sobre todo en el ambiente del metal? Bueno, yo creo mucho en la fusión, realmente. Creo que la fusión nos permite diversificar el género. Bueno, creo que es importante entender que hay muchas cosas que ya están hechas y, pues, a mí lo que me ha ayudado mucho para componer es escuchar otros géneros puntualmente. Porque la esencia tienes. Yo soy de esencia rockero, no hay nada que puede hacer. Es difícil que algo que compongan no tenga ese corte rockero. No tenga ese corte, digamos, de metal o de rock como tal. Pero sí es importante fusionar. O sea, nosotros hemos hecho esto y nos ha ido bastante bien con algunos temas como We Belong, por ejemplo, que fusionamos con temas andinos, porque, con instrumentos andinos, ya que en la región, pues, la música andina es de gran influencia y es una música espectacular. Entonces, creo que es importante valorar este tipo de cosas del lugar donde estamos para potencializarlas para el mercado externo, ¿no? Lo mismo hicimos en otro tema como Save Me, de hecho, del último disco que tiene fusión con un género musical específico tradicional del Ecuador que se llama La Bomba, que es un género afroecuatoriano en este caso. Y ese tipo de fusión nos ha permitido tener dinámicas diferentes para el oyente. Entonces, no sé, de alguna manera, pues, se genera un mayor vínculo, ¿no? Y no se vuelve monótono. Entonces, creo que lo que le falta un poco, tal vez, es un poco más de fusión, de alguna manera. Que nos ayude a ganar mayor número de adeptos que simplemente puede que esté cansado de escuchar lo mismo. Como compositor, ¿cuál es tu fuente de inspiración a la hora de crear tus canciones? Pues, todas. Realmente, a mí me inspira desde un instrumento hasta una canción en sí. Es experiencias personales, tal vez un mensaje puntual que quisiera mencionar. Por ejemplo, en el caso de Wiglong, justamente, era un tema puntual que estaba sucediendo en ese entonces. Estábamos como representantes de la no explotación de un parque, de una diversidad espectacular como es el Parque Yasuní. Y la idea era hacer un mensaje que nos ayude a potencializar eso, la voz de la gente, la voz de aquellos que no tienen voz. Y, pues, lo que queríamos hacer un poco, potencializar eso, ¿no? Que la reserva natural es lo más importante que tenemos y que no podemos simplemente, por necesidad, tomarlo por hecho de que va a estar ahí, punto. Yo creo que hay muchas cosas que inspiran, pero en mi caso personalmente, creo que, y de todos realmente, es un poco la música nos inspira música. Un instrumento te inspira música, el mensaje como tal te inspira música, lo que estés viviendo en ese momento, te inspira. Pues, tienes que darle libertad a eso, ¿no? Y encontrar tu momento para, pues, alimentarlo. Ok, muchas gracias por las preguntas. Un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.